La entrevista es presentada por Super Selectos. Esta mañana nos acompaña en el estudio Karina Sosa. Ella, además de ser diputada del grupo parlamentario del FMLN, es la secretaria general adjunta del partido del FMLN. No nos veíamos desde la campaña. Estuvo unos días antes de la campaña. Karina, qué gusto. Gracias por venir hoy a conversar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos atentos a esos temas que le interesan a la población saludable. Y vamos a hablar precisamente de esos temas. Bueno, uno, su rol como dirigente partidaria. También su rol como diputada. Sabemos cuáles son también sus intereses, sus empujes también en la Asamblea. Y casualmente esta semana iniciamos con la semana platicando con una ex candidata también a la presidencia. Con Carmen Aida. Semana de vices. Sí, semana de ex candidata a la vicepresidencia. Hoy también nos dio sus reflexiones post-electorales. Me imagino que usted también, Karina, tuvo el tiempo para hacer reflexiones. ¿A quién le dejó la campaña? Aparte de, creo que, de recorrer buena parte del territorio. Pero hizo esas reflexiones luego de la campaña. Definitivamente fue un proceso muy interesante. Y lo más valioso que uno puede acumular es el cariño de la población. Eso es algo... Ese nadie se lo quita. No, eso es insustituible en el lugar donde uno vaya. Siempre hay personas que le muestran ese cariño. Incluso a estas alturas todavía dan palabras de lo siento, lo lamento, yo hubiese querido. Me lo encuentro en cada lugar donde tengo la oportunidad de estar en el país. Y eso es algo muy importante, muy valioso. Pero no hay, digamos, un estrés post-todo esto. Porque, bueno, incluso la campaña fue dura, pues. Ataques, memes incluso. Bueno, todo el mundo se vende para ganar. Mi garganta les puede decir cómo fue la campaña. Ustedes me escuchan ahora la voz distinta. Fue un proceso muy intenso. Anduvimos en muchos espacios, muy agotadas las jornadas del día, muy demandadas por la población que quería que estuviéramos en diferentes lugares. Pero muy enriquecedora. Obviamente el resultado no era el esperado. Nosotros queríamos tener la oportunidad de estar conduciendo El Salvador. Sin embargo, la población decidió en la elección. Y, pues, ahora me ven ustedes a mí, por ejemplo, en un rol que es el de diputada en la Asamblea Legislativa. Inmediatamente después que termina la elección, termina el domingo con el resultado que ya sabemos. Lunes se terminó mi permiso sin goce de sueldo. Debo subrayarlo aquí. Sin goce de sueldo. Porque hay un periódico que ha sacado que soy, no sé si la diputada o de las diputadas, que más permiso ha pedido y que más han sustituido. Obvio. Pedí desde octubre permiso sin salario. Las sustituciones se me iban a incrementar. Entonces, yo regresé, se terminó lunes, yo regresé el martes, inmediatamente después de que se terminó. Porque hay una disposición de continuar trabajando en los grandes temas de país. No es un puesto. El compromiso es más allá que tener un espacio físico, un espacio de toma de decisión. Es un compromiso con todos ustedes, con El Salvador. Y bueno, también ya vamos a hablar de rol de dirigencia. Pero a Hugo Martínez ya no lo ve. ¿Cómo no? Sí, se ven. De vez en cuando nos platican. Nos vemos, platicamos. Le doy todas las saludes que me encuentro en el camino, donde quiera que voy. Pero ¿dónde se encuentran con Hugo? En varios lugares, en el partido, a veces comemos, platicamos. Hay gente que nos puede ver en algún lugar público conversando porque somos compañeros, nos llevamos muy bien, somos amigos. Y además hemos compartido lo que fue la experiencia de la candidatura, que fue algo muy importante. Eso genera un vínculo. Exactamente, fortalece los vínculos que puedan existir. Bueno, hablemos un poquito. Primero hablemos de su rol dirigencial. Porque, bueno, ya decía, secretaria general adjunta, o sea, es la segunda, digamos, la segunda al mando. La segunda, sí. ¿Y cuál es, así en breve, digamos, el giro de timón que ha tenido el FMLN en esta, bueno, desde que asume Óscar Ortiz la dirigencia? Y digo porque mediáticamente, no sé, ya que usted me dice, a veces no se ven esas cosas. No sé si están haciendo algunos giros más calladitos o... Alguien decía la vez pasada que la oposición ahorita, como se estaba reacomodando, entonces no ha sido muy activa. Pero entonces, ¿qué giros de timón podría usted resaltar que han sucedido ahora que ya está sentada, digamos, la nueva dirigencia? Bueno, en primer lugar, aprovecho el micrófono para agradecer a la militancia, la confianza que tuvo en esta servidora. Porque el espacio que me han otorgado después de la elección interna no es cualquier cosa. Es un espacio de mucha importancia dentro del partido y también de incidencia para la vida del país y las decisiones que podamos tomar desde nuestro partido, FMLN. Y esto lo agradezco infinitamente y lo asumo con alto grado de responsabilidad y compromiso. No es cualquier cosa. Hemos estado en una comisión política muy interesante porque ahora existe una mayoría muy marcada de mujeres adentro de la comisión política de jóvenes. Por supuesto, hay experiencia también representada a través de compañeras y compañeros que han estado anteriormente en espacios de decisión y que tienen una historia importante dentro del partido. Pongo el caso de Nidia, que es la jefa de fracción y que también es miembro de la comisión política. Pero en el caso de ese relevo y esa nueva generación que ha ingresado al partido, es importante destacar que es una mayoría importante en el consejo y también en el seno de la comisión política. Hoy somos más mujeres que hombres al seno de la comisión política y eso es algo muy importante. Obviamente estamos en esa fase de salir del proceso interno, como todo partido político, de consolidarnos como una fuerza de oposición. Tienes razón entonces, perdón Karina, ese análisis que dice, bueno, que no se ha visto, y no solo hablan de la FMLN, sino también de ARENA. No se ha visto como oposición. Como oposición porque están haciendo justamente eso. Fíjese, pero van dentro de los tiempos también. Sí, pero nosotros hemos sido el partido que primero ha salido con su proceso de elección interna. Hemos sido el que vamos adelante y estamos en esa fase de fortalecernos, de definir nuestra estrategia en este nuevo contexto. Obviamente se ha hecho una evaluación, un análisis de todas las situaciones que hemos vivido, del impacto que nos ha generado como partido para hacer ese, para delinear esa estrategia que debemos de tomar en consideración en este nuevo contexto. En esa fase estamos. Y no es tan cierto de que no hemos aparecido. A lo mejor la percepción de la población no ha sido en la dimensión de cómo ven otras fuerzas políticas o otros funcionarios, pero sí hemos tenido una participación bastante activa. No sé si ustedes se han dado cuenta, cada lunes estamos dando conferencias de prensa. Pues no le he visto junto a Oscar. Sí, hemos estado. El lunes de una conferencia, pero ¿estaba alguien, un diputado, había...? O por lo menos yo no le he visto. Sí, estaba el grupo de compañeras y compañeros, entre ellos un diputado, que han estado encargados de darle seguimiento al tema de los despidos. En la anterior conferencia estuvimos más diputadas de diputados y miembros de comisión política porque era un análisis de los 100 días y había un énfasis en cada uno de los aspectos que se iban a abordar. Vieron una conferencia con una participación más amplia. En la anterior estuvimos únicamente Oscar y su servidora. En la anterior estuvo la jefatura de fracción. Es una mezcla de temas que vamos a ir abordando a lo largo de la semana. Entonces, usted ve que la gente dice, no están activos, pero hemos estado. Y llegan a la corte, se cubren, se cubren, llegan a la corte. Un audio que trajo el chino, ¿te acuerdas que decía de un partido punto de extinguirse o de extinción? Sí, no, le dijo primero ex-partido. No sé si escuchaste, Karina, supongo que sí. Claro, que estamos pendientes de lo que pasa. Primero dijo ex-partido y después dijo, bueno, un partido en vías de extinción. Exacto, entonces por eso se puede sacar... Y después dice que todos los movimientos que hay afuera, expresiones de la sociedad, nosotros los manejamos. Entonces, ¿cómo dice usted que un cadáver, un muerto va a estar teniendo la fuerza de mover? Es como un poco incongruente y contradictoria la posición. Pero bueno, estábamos en el punto de cómo nosotros estamos. ¿Y hay cobertura? Sí, 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 hay cobertura. Bueno, ¿se sienten cómodos con la cobertura a las actividades partidarias? Llegan, sacan algunos temas, pero es importante también decir que desde la Asamblea Legislativa hay un trabajo constante por parte del grupo parlamentario en el cual estamos manifestando semana a semana promoviendo diferentes iniciativas que son de interés de la población salvadoreña. O sea, hay una actividad, pero la percepción es otra y yo entiendo y respeto la percepción de la gente creo que debemos de trabajar con más énfasis, porque no solo se trata, Pencho y Aida, de salir a decir estoy en contra, no estoy, o poner cualquier cosa, porque hay gente que ha estado, he estado dandole seguimiento a las redes siempre, ¿verdad? Pero en estos días he visto cómo están exacerbando ese ánimo de diputados, salgan y reaccionen, ¿sabes por qué, Karina? Porque es que no es un secreto que también han sido bastante, digamos, atacados. A ese punto voy, y en realidad no se trata de reaccionar de manera desesperada y arrebatada poniendo en la mesa los intereses partidarios o personales de uno u otro, porque hasta ataques personales han habido a manera de provocación. Yo he tenido uno, y yo los ataques personales los veo como, los tomo como oír llover, pues. ¿Pero qué pasó? Ahí hubo un conocido tuitero que puso unas expresiones groseras hacia mi persona, pero realmente a mí no me va a detener, yo voy a seguir emitiendo mi opinión, le guste o no le guste a él y a quien sea, pero con argumento, con sustento, con una posición sólida y desventosa, yo no voy a entrar a un dime que te diré vulgar. Yo no, ¿cuál es el incidente? No recuerdo ese incidente, pero bueno, la atacó en redes sociales. Sí, hace poco. Sí, pero me imagino quién, pero no sé, mejor no voy a dejar. Sí, hace poco, no, yo no le voy a dar publicidad a nadie. Ah, vaya. No le voy a dar publicidad. Yo me concentro en lo que la población salvadoreña quiere que nos concentremos. Pero eso es usted. Los grandes temas del país. Y el partido también ha tomado la decisión de no reaccionar, porque, vaya, es que no solo ataques personales, como usted dice, como este tuitero. No, como partido. Sí, porque nosotros estamos enfocados en esto, y lo voy a subrayar. Nosotros queremos hacer planteamientos en los que la población se siente identificada. Los principales temas del país, las principales necesidades que tiene la gente. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y en ese punto va a ver usted una posición dura, drástica, beligerante, inteligente, contundente, pero enfocada en atender y asistir esas grandes problemáticas que merecen la atención de los funcionarios públicos y el compromiso de transformarlas para que sea diferente la realidad de los que va a ser. Enfocarse en eso. Pero hay una cosa, y se lo preguntamos a Oscar, que ya estuvo aquí también hace algunas semanas como secretario del partido, y le dijimos, si no el FMLN no está comunicando de una buena manera digitalmente hablando. Es que, bueno, usted dice, bueno, obviamente el mundo digital no hay que menospreciarlo. No, no, en absoluto. Y la comunicación. Una cosa es no reaccionar, digamos, con... Con ataques. Sí, pero sí cree que el FMLN está haciendo una buena comunicación a través de este mundo digital. Debemos fortalecer nuestra comunicación. Venía escuchándolos en cuanto a, por ejemplo, esa evaluación que han hecho acerca de los diputados y diputadas. En el top 10 no hay ninguno del frente. Exactamente. En el top 10 no hay ninguno. Ese punto yo... Está en 16. Carina está en 16. 16. Se puede imaginar, y he sido la candidata a la vicepresidencia. ¿Hay un reto? Sí, lo hay. Sí, debemos de apostarle mucho más al tema de la comunicación. Mire, si usted no comunica, no existe y no está haciendo nada. Aunque se esté matando en el terreno, aunque se esté matando en la asamblea legislativa, en el buen sentido de la palabra, promoviendo y trabajando iniciativas que, si la gente no conoce, no existen. Entonces, pero entonces hay una debilidad. Y en la campaña la hubo también. Una debilidad de comunicación. Y debemos de ser muy claros. Es un reto que tenemos. Y es importante prestarle atención. La realidad va cambiando y nosotros debemos de ir a tono con la realidad. La elección la prendieron. Y está empujándolo ahorita que está en la dirigencia. Están empujando eso porque, bueno, uno sigue la cuenta oficial del FMLN. Uno ve también algunas... Es uno de los temas que tenemos justamente en este momento de definición y es importante apostarle a comunicar más y de mejor manera a la población. Porque yo les voy a decir algo que se los dije en campaña y se los dije en campaña y está pasando como yo lo dije en campaña. Se ha exacerbado a través de las redes sociales ese ánimo de, o mejor dicho, ese sentimiento de odio. Ya no es insatisfacción que hasta cierto punto uno la comprende y debe de asumir responsabilidades propias y también colectivas. O sea, uno debe de asumir lo que le puede haber provocado la clase política de la población salvadoreña. Pero no es justificación para promover odio entre nosotros. Porque eso ya distorsiona cualquier planteamiento que me pueda hacer. Si usted me lo dice con una gran ultrajada, para empezar, a la otra persona se le cierran los oídos y ya no hay entendimiento alguno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿El espacio de las redes sociales se convierte en un reto por el FMLN? Sí, es un reto. Pero un reto para ponerle contenido también. Bien, argumento, para cambiar esa dinámica de odio en base a argumentación. No a chambres, no a dime qué te diré, no a memes, nos hacen reír. ¿Están preparados para hacer eso? Estamos trabajando en ese sentido. Pero han sido atacados, yo le decía, han sido atacados por el mismo presidente directamente. Entonces, la reacción, entonces, pues sí. Sí, por supuesto. A veces no pueden reaccionar. Y ese es el punto que le digo, hay expresiones groseras. Por parte de funcionarios y de personas que se quedan con ese sentimiento que el funcionario plantea en su espacio público. Pero quiero entender. Y se reproduce. Y mire, le voy a decir una cosa. Ahorita somos nosotros los atacados. Pero lo que usted siembra, usted lo va dejando ahí. Y al rato menos pensado, eso se le aplica a usted también. Yo solo quiero entender algo, Karina. Entonces, ¿qué país vamos a tener? ¿Quién promueve el odio? O sea, ¿son troles, digamos, sin rostro o son personas con rostro? Bueno, usted decía un conocido tuitero que no nos dijo quién. Las iniciales, Karina. Pero ¿quién promueve el odio, entonces? Que se haga fama el solo. Pero ¿quién promueve el odio? Y esa era directamente ella. ¿Son troles, gente? Mira, hay de todo. Cuando uno se pone a examinar, yo no contesto, pero sí. Pero investigas. No, pero le doy su tiempo a las cosas. Y aunque me desvele, yo presto atención a lo que la gente opina. Para mí es muy importante lo que la población diga. Es valioso. O un adversario político. Pero ahí se encuentra usted que hay gente que supuestamente son personas, es una persona, pero usted ve que lo mismo le ha dicho a, exactamente la frase se la ha dicho a cuatro compañeros suyos. No, Karina, pero es que quiero entender, porque los adversarios políticos también se atacan, digamos. Pero entonces, ¿viene alguna vez de los mismos adversarios políticos o funcionarios? Pues hay de todo, como le digo. Y entonces es importante que nosotros salgamos en ese espacio, en ese nuevo espacio, que son las redes sociales y el internet, con planteamientos que la población sepa entender. Yo he escuchado muy detenidamente a quienes han salido argumentando el tema de la oposición, la respeto y asumo una responsabilidad también en eso, la asumimos como partido. Y he estado viendo que dentro de las reflexiones que hacen hubo uno que dijo, es importante que exista una posición con argumento. Yo comparto plenamente ese planteamiento. Es importantísimo darle al país elementos que le permitan sacar sus propios análisis y cortar esa ola de repetición o de estar repitiendo frases que una persona nos pone a repetir. Es importante ir generando ese sentimiento de reflexión y asumir la población salvadoreña el momento que vive el país con su propio criterio. Y para que la población llegue a sacar su propio criterio, debemos de acompañarla, dándole elementos que le permitan analizar y sacar su propio criterio. Karina, dentro del trabajo que están haciendo en la dirigencia, me imagino que hay una meta de contentar a la base. ¿Cree que se está haciendo? Porque la base, no es secreto, la base, y lo vimos también en el resultado electoral, no estaba contenta con la FMLN. ¿Cree que ya se está recuperando, digamos, otra vez a esa base descontenta? Estamos trabajando en el proceso de cohesionar más el partido. Eso es clave. Esa es meta. Porque un partido partido no va a ningún lado. Ajá, sí, sí. Y sí, es normal, y yo no voy a ocultar aquí lo que sucede en procesos internos. Claro, voy a hacer una comparación entre nuestros procesos internos anteriores y el que recién acabamos de pasar. ¿Cuál es la diferencia? Es distinto. Quedamos muy partidos y mutilados en procesos anteriores. Ah, ok. En este momento, claro, que hubieron diferencias. Sí. Porque hay compañeras y compañeros que se inclinaban por uno u otro de los candidatos que estaban. Bueno, me debo de sentir privilegiada porque en el caso de su servidora, pues, hubo una cantidad importante de militantes que me dieron el respaldo, que apoyaban a uno u otro candidato. Por eso yo decía, en mi caso es un gran compromiso, porque es una expectativa muy grande que hay adentro de la militancia. Pero estamos en esa fase, saliendo ya de ese proceso interno. Ya había algunos militantes de la base que dijeron, vaya, estamos ya otra vez listos para... Por supuesto. Algunos que incluso votaron por ganar nuevas ideas. Mire, los que dieron ese paso, lo dieron y se quedaron ahí. Sí, que estén arrepentidos es otra cosa, como una parte importante de la población salvadoreña, que dio ese paso, acompañó y que, bueno, han tenido un despido desde el gobierno, por ejemplo. Eso son los arrepentidos. Han tenido que el agua no le llega a su casa. Han tenido, por ejemplo, que se les incrementó la factura del agua y de la luz. Entonces, conozco gente ultradefensora del presidente en su momento, que se moría y que votó por él, que al final ahora están pagando facturas de siete dólares de agua, veinte dólares, y con un salario mínimo y desempleados algunos de sus familiares. Así le podría citar casos que yo... No te van a regresar. Entonces, las personas que tomaron esa decisión están ahí, pero para nosotros es importantísimo cohesionar, fortalecer más al FMLN, porque creemos que es la mejor decisión que podemos tomar para efectivamente pararnos ante la población salvadoreña con esas características de oposición que le mencioné anteriormente. Si no, es mentira. Si no nos fortalecemos, es bien complicado poder decir, o si no nos cohesionamos más, es bien complicado decir que va a haber un FMLN parándose de la manera que la población demanda en este momento. Y hay mucha gente que, debo decirles también, aunque votaron por él, ven en nosotros una expectativa o esperan de nosotros, mejor dicho, que nos fortalezcamos como la oposición que ellos conocieron por parte del FMLN. Porque no es la primera vez que somos oposición. Ya lo fuimos, y luego gobierno, y ahora estamos nuevamente en esa fase que también requiere una adaptación. Sí, porque son otros tiempos. Pero no es lo mismo ser oposición ahora que ser oposición cuando no se había llegado al gobierno. Por eso le decía, estuvimos en un contexto, fuimos gobierno, y ahora estamos en un contexto diferente siendo oposición. No podemos retomar algunos aspectos que implementamos cuando éramos oposición. Karine, ¿y son cambios en la estructura y también en ideología o en temas a tratar? ¿Cómo está esa situación? No, nosotros estamos planteando que debemos revisar la estrategia, justamente por lo que ha planteado... Chino. Claudio, dígale. Que yo le hice en chino. Que yo le hice en chino. Claudio, dígale. Porque es otro momento. Porque hay elementos o hay aspectos que no existían antes cuando éramos oposición que ahora existen. Por ejemplo, este campo de las redes sociales, que hay que darle su espacio y que hay que saberlo atender e incursionar o fortalecer lo había incursionado en esa área. Eso no lo teníamos cuando éramos oposición. Y si existían, existían algunas cosas relacionadas con el Internet, pero no la fortaleza que ahora existe en las redes sociales. Entonces, son elementos importantes que deben ser parte de lo que debemos de tomar en consideración para dibujar el camino que vamos a seguir, para delinear ese camino que vamos a seguir. El estreleado a la pregunta, Toma. Siempre viene mal, cariño. Para manejar temas que se dan... Es que se desgastó mi garganta. Otra vez. Que se están dando actualmente, como por ejemplo esto de Alba, Alba Petróleos, que hace un ataque gotita diaria. Todo eso van a manejarlo de manera distinta o cómo van a hacer. Por supuesto que hay un análisis de temas particulares, específicos, pero también de temas globales, de temas de país. También abordamos temas de la realidad internacional. Todo eso es parte de un debate y de definiciones precisas para poder tener acciones concretas en determinada área. Entonces, debo decirle que el proceso ha sido muy interesante en este momento. Hay un relevo importante dentro del partido. Yo le mencioné dos espacios importantes de toma de decisión, pero no son los únicos. Le hablé del Consejo Nacional, le hablé de la Comisión Política, pero también tenemos las departamentales, las municipales. Y hacen cursos, los reúnen, se reúnen también. Que son espacios de toma de decisión. Antes de que sigamos en eso, me gustaría que me aclarara la pregunta que le acabo de hacer. En cuanto al tema, por ejemplo, de Alba, hay personas atrás. ¿Van a tomar en cuenta a las personas que han señalado o cómo lo va a manejar? Bueno, hay un proceso. Solo quiero citar algo que dijo Oscar Ortiz para abonar a lo que dice ella. Dijo, cuando Oscar vino aquí, dijo, nosotros como FMLN no tenemos nada que ver con Alba Petróleo. Si cierran este maíz, los partidos no son para tener empresas, dijo. Pero sin embargo, como decís, salen ahí algunos temas que no sé cómo los discuten ustedes. ¿Cómo van a manejar a esas personas que salen supuestamente involucradas? Bueno, hay un proceso y todavía no ha finiquitado. Y el proceso lo vamos a ir atendiendo en la medida que vaya surgiendo. Por ahora estamos enfocadísimos en esos temas de cohesionarnos y a la mano llevamos temas importantes de país. Por ejemplo, ya va a llegar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, el presupuesto general de la nación. Es uno de los temas que nosotros estamos viendo con principal preocupación e interés. Pero hay otros que surgen como ese y los demás, que en su momento nosotros vamos a ir haciendo un abordaje. Pero hay información que hay vinculaciones directas de gente que dirigía, que tenía cargos de dirección en el FMLN, que están vinculados directamente a esta empresa. Y que son figuras públicas e importantes dentro del partido. Sí, pero ya decía el secretario, Alba está aquí y el partido está aquí. Y hay una fase de investigación donde incluso hasta se ha mencionado al presidente actual. Pues ya serán las autoridades las que van a ir dirimiendo. Y en cada espacio ustedes van a tener una reacción por parte nuestra, un posicionamiento en cada uno de los temas. Pero la investigación es de parte del partido. ¿Están investigando ustedes también? No, están investigando. ¿Y ustedes dentro del partido? Nosotros estamos enfocados en el momento que le estamos diciendo. Hay temas grandes, gruesos, al interior del partido que tienen que ver con la realidad del país. Y estamos enfocados justamente en estos temas que me imagino vamos a abordar en un momento. Pero está consciente, solo para cerrar este tema, está consciente de que este tipo de sospechas, llamémosle así, manchan de alguna manera la imagen del partido. Pues por supuesto que sí y todo lo que hemos visto también, que yo lo lamento porque es, en el caso de los señalamientos contra el Ministerio de Obras Públicas, hemos visto como el ex ministro de Obras Públicas sale, se va a parar a la calle y dice que la Corte de Cuentas les ha auditado y que salen ellos exentos. Pero sin embargo, hay un juicio, pero es la instancia reguladora y si ellos no cumplen, pues ellos tendrán que darle a la población su justificación. Bueno, pues, pero ahí hay una instancia involucrada. Pero ¿qué pasa con la opinión pública? Sale un anuncio de este tipo, un señalamiento de este tipo y es condenado. Entonces ustedes tienen razón, tienen razón. Los temas que salen, salen y golpean. Pero nosotros estamos trabajando al interior por cohesionarnos, por fortalecernos y por también llevar al mismo tiempo de la mano los grandes temas del país. Pero sí afecta, porque vieron las portadas ayer, todo lo del chaparral. Ahí hablan de Sánchez Serén también, o sea, son cosas que... O sea, hay menciones de muchos, compañeras y compañeros que estuvieron. Hay menciones de muchos, pero hay un juicio ya finiquitado, es lo que yo quiero reflexionar. ¿Hay algo ya finiquitado? No, pero en el camino la intención es, lo saco, lo tridimensiono y te acabo, porque la apuesta es que en el 21 ya no estés. Esa es la apuesta grandota que hay. Entonces yo no quiero excluirme de ninguna responsabilidad ante ustedes ni ante el país. No, ahí hay instancias que tienen un papel importante que deben de cumplirla, como la fiscalía debe ejercer su rol de investigación. Yo no me puedo meter a decirle haga o no haga, son ellos los que tienen en este momento la investigación, esa y otras y las que puedan seguir saliendo por parte, afectando a funcionarios, exfuncionarios del FMLN. O otros funcionarios. Pero lo que nosotros esperamos, lo que nosotros esperamos es que sea algo que se aplique a todos. Y lo que estamos viendo y nos preocupa es que hay una inclinación muy marcada, que esto lo pueden ver ustedes y el país entero, en los periódicos, en donde sea. Hay una inclinación marcada a funcionarios del FMLN. Y vemos cómo han salido en otros momentos otro tipo de funcionarios señalados de alguna cuestión y ha habido un trato diferente. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Esperamos que las autoridades que tienen en sus manos este tipo de investigaciones lo hagan de la manera magistracial. ¿Y será porque fue el gobierno anterior o van directamente por afectar al partido en sí o a alguien de dentro del partido? Mire, lo que yo señalo es lo que vemos. Que hay un día es uno, otro día es otro, otro día es otro, otro día es otro y aquí va otro. Entonces, eso es preocupante porque lo que deja entrever es que hay una intención de quien saque los temas. No estoy hablando de la institucionalidad del país. Yo ya dije que ellos tienen un rol que cumplir y espero que lo cumplan apegado a derecho y con la imparcialidad que implica la investidura del cargo que tiene. Lo que yo estoy diciendo es sacar, sacar, sacar en momentos determinados y como un goteo cada uno de los temas, como en un hilo conductor hacia una meta específica. Es lo que yo señalo con preocupación. Pero lo que usted dice es que quieren entonces que no exista el FMLN en el 2021. Pero, Pencho, lo que quiero decir, no estoy diciendo que si hay ilícitos o indicios de un ilícito, no estoy diciendo que no sean investigados. Al contrario, hay que investigar. Y si hay culpables, pues hay culpables y tienen que pagar. Pero lo que yo estoy señalando es ese goteo constante que existe de que hoy te sacó esto y sacó esto y sacó esto y además anuncios que digan son cadáver, ya no existen. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? El poder del Estado está ¿para qué? Para cambiar la vida de los salvadoreños o para acabarse un partido político. Repito, no estoy justificando ningún tipo de acción ni diciendo que no se investiguen. No, que se haga, que se investigue. Caiga quien caiga. No hay problema, investiguen lo que quieran investigar. Pero llamo la atención en ese, en ese, en ese, ¿cómo decirles? Señalamiento constante acompañado de otros elementos que salen por ahí que son como el ribete que le ponen al asunto. Entonces, eso genera preocupación. Porque lo que deja entrever es una dedicación. Pero Karina, ¿cómo explicas, a ver, o a qué atribuís que durante la campaña el enemigo de nuevas ideas de Bukele era arena, claramente? O sea, al frente por poco que se le ignoraba. Y de repente se cambia el foco. A eso voy. Y eso es lo que llama la atención. O sea, ahorita no existe otro partido político en el escenario para el actual presidente. Ahorita solo existe el FMLN. Y es contradictorio. Porque si no existimos, si somos cadáver, como es que existimos siempre para él, todas las semanas hay algo contra el FMLN. Todas las semanas hay algo. Entonces, si somos cadáver, ¿para qué nos dedica tanto tiempo? Y que no hay otros partidos políticos en el país que también él señaló de manera contundente durante la campaña. Quizás con no tanta contundencia, pero hubo señalamientos, hubo ese énfasis que usted está mencionando. Y ahora hay un silencio de palabras, de redes sociales, de acción. Entonces, hay una línea específica hacia el partido político. Y voy a decir algo más delicado, y lo digo con total responsabilidad. Para mí es muy delicado que el presidente actual está echándole cianuro o quién sabe qué veneno a todos los programas sociales que el FMLN implementó desde el gobierno. Miren, es que no me afecta a mí, no afecta a la bandera del FMLN. Y yo voy a decir algo que también generó que sus seguidores se molestaran conmigo. Miren, lo siento mucho, síganse molestando porque lo voy a volver a decir aquí. Vayan a las comunidades, vayan a los cantones. El presidente nunca los ha visitado, nunca, nunca, nunca ha visitado cantones. Bueno, anda tan mal que llegó a San Miguel en Chumpa. Miren, que no sabía que ahí hace calor. Por favor, llegó en helicóptero y con Chumpa. Si usted lo ve, cuando él aparece en las calles, aparece con Chumpa. Si vivimos en El Salvador, donde la temperatura es fuertísima. Si usted va a la calle, de verdad. Si usted va a los cantones y a las comunidades, de verdad. Usted anda otra vestimenta desde ahí, para que no me digan mentirosa. Desde ahí. Por ejemplo, yo quiero decirle, y lo dije en una conferencia. Es importante que el funcionario que tiene en sus manos la posibilidad de emitir políticas públicas, lo haga con seriedad. Y yo no puedo conocer la realidad por el reflejo, por el espejo o por una red social. Yo debo, estoy obligada a conocer la realidad desde el terreno. Y hace poco fui a un cantón que le ha hecho una gran publicidad a una de las ministras en un tuit, diciendo que ya le va a poner la luz. ¿Qué ministra? María. Ella, exactamente. Dijo para los del cantón, Cacerío, perdón, San Luis Córdoba, en Panchimalco. Pero pronto les tendrán el servicio, algo así como les pondremos el servicio de energía eléctrica. Yo estuve ahí el martes. La gente ni la conoce, ni sabe qué está pasando, porque no tiene luz. Si no tiene luz, menos que tienen redes sociales. Les estoy hablando de un segmento de la población salvadoreña con necesidades importantes. Entonces no llegó a ese Cacerío. No ha ido, no ha ido, y ya pronto verán ustedes un video que yo le pedí a algunas personas que dieran su opinión acerca del proyecto. Y ya van a ver lo que las personas opinan. Por supuesto que es uno de los lugares que yo debo decirle, nosotros los acompañamos desde el 2015 en el esfuerzo de la instalación de la energía eléctrica. ¿Usted no lo hicieron? Bueno, también, podemos decir, el gobierno de la FED no lo hizo. Nuestro alcalde, Mario Meléndez de Panchimalco, los ha estado acompañando. Es más, usted va y platica con la gente, y la gente le tiene un reconocimiento al esfuerzo y acompañamiento del alcalde ante la gestión. Llega al lugar, y los postes están ahí desde mayo, y hay una situación de conectividad, porque son cerros. Cerros. Esas partes de nuestro país son cerros. Realmente la calle es sobre la línea del cerro, y usted ve para abajo y ahí van las casitas y hasta abajo hay ríos. Es bien complicado el acceso para llegar. Y el traslado de la línea de la energía eléctrica, pues fue una dificultad. Entonces eso tomó algún tiempo. No se hizo tampoco. Pero ya está solo para que la gente baje su conexión del poste a la casa. Y el FIDEL, que estaba antes, ya les dejó también sus certificados a la alcaldía para que haga la gestión de un cobro reducido. Que hay un proyecto, un convenio de FIDEL para cobrarle menos a las personas de baja condición económica. Pero eso ya está. Pero ¿y ellos qué dicen? Que ellos lo van a hacer. ¿Y qué está pasando? La gente de Nuevas Ideas en Panchimalco. Le anda diciendo a todo Panchimalco que ese proyecto ellos lo van a llevar. O sea, no alcanzaron a terminarlo entonces también. Me parece un irrespeto, mire, porque han quedado más de 150 proyectos importantes que este gobierno debe darles continuidad. Y vemos cómo esos proyectos los quieren abrazar y hacerles sentir a la gente que ellos lo están impulsando para ganarse adeptos para las próximas elecciones. Y respetando ese esfuerzo que las mismas comunidades hacen de salir desde esos lugares remotos para pedir y ir ante las autoridades a hacer gestiones propias. Porque así han sido muchos proyectos y han encontrado eco en funcionarios como el alcalde que también les ha acompañado. Entonces, vemos esa posición en proyectos que ya están por inaugurarse o que han quedado en su fase de ejecución. Pero vemos posiciones diferentes por parte del presidente cuando le pregunta, ¿pero por qué no cumplió lo de la partida secreta? Ah, porque eso lo dejaron ellos. Eso lo dejaron ellos. Yo voy a ejecutar la partida secreta porque ellos la dejaron. Entonces, ¿por qué no dice honestamente que los 150 proyectos que dejamos, los dejamos nosotros? Y que diga también a la gente. Eso lo dejaron ellos. Allá San Miguel yo hubiera querido que con esa honestidad que les estoy diciendo que quisiera que tuviera, él dijera, hubiese dicho en San Miguel. Esto lo dejó el frente. Ah, no, pero la partida secreta la dejó el frente. Entonces, yo la voy a ejecutar. Lo de San Miguel, no, no, no. Ellos nunca lo hicieron. Nunca. Cuando sus mismos diputados votaron en la comisión que yo dirigía para que las fases que tienen que ver al interior de la Asamblea Legislativa de aprobación de esta cooperación se fueran cumpliendo. Aprobamos y llegó un proceso. Ese bypass no lo pensó él. Lo pensaron nuestros funcionarios para darle a San Miguel una cara diferente y facilitar a los migueleños. Y no solo a los migueleños, sino a todos los que transitan por esa zona. Pero no lo ejecutaron, o sea, no lo terminaron. Pero empezamos el proceso. Pero a las palmas se la llevó otro. Y no es honesto. Entonces, ¿usted qué le está vendiendo al país? Deshonestidad. ¿Y qué garantía hay de que si es deshonesto en cosas obvias, va a ser honesto en otra cosa? Y ahí le llevaron unas cajas también de cosas a los exministros de obras públicas del frente, también al ministro. Sobre el bypass de la libertad. Sí, lo que tocaste antes. Sí, pero bueno, ahí ha habido un planteamiento muy claro de quien estuvo a cargo de esa cartera de Estado. Y él ha desmentido esos señalamientos. Y el goteo, perdón, el goteo sigue hoy porque hay conferencia de prensa, lo decíamos más temprano, para denunciar corrupción en el INDES también. Sí, y van a seguir porque las elecciones se van acercando a medida que avanzan los días. Eso va a seguir. Se lo digo a la población con franqueza, paren las antenas, como decía mi abuelita. Hay que parar las antenas, hay que estar muy atentos. Yo siempre les he dicho, y voy a decir aquí también, cuando yo voy a una comunidad, ustedes escuchen lo que yo digo, pero escudriñen lo que yo estoy diciendo. Vayan y escudriñen. Por eso es que uno debe de ser como funcionario, debe de ser responsable, de que cuando uno tiene esto aquí, eso ahí significa una alta responsabilidad. Yo con esto le puedo dar fuego al país. Depende de lo que yo diga que le doy fuego. O dinamitar el chaparral. O pacifico, o le doy sensatez, y realmente les digo, yo estoy preocupada, ya me quito mi vestidura de todo lo que usted ha dicho esta mañana, me la quito, y me pongo la de ciudadana. Yo estoy preocupada. El Salvador no se merece lo que está asomando, lo que está generándose en nuestra sociedad. ¿Y qué ves? ¿Qué ves que se asoma? Mucha división, mucho enfrentamiento sin objetividad, está muy exacerbado ese sentimiento de que yo te acabo porque te acabo, y no importa cómo, pero yo te acabo. Es un retroceso. Y no es, y miren, no lo tomen solo contra un partido político, es que es una cultura que se va reproduciendo a todos los niveles, porque se vuelve hasta una tendencia el tratarnos así. Y no va a ser solo hacia partidos políticos, sino que es algo que se está, y se puede desbordar más dentro de la población. Es la voz de Karina Sosa, es la secretaria adjunta, es la segunda en la dirigencia de la FMLN, y además es diputada. Vamos a hablar de la agenda legislativa también, de su interés por el tema de la política exterior, de la migración. Sí. En el otro segmento, porque se nos alargó, a Funes ya no lo reconocen como miembro del partido, al expresidente. No, él está ahora en Nicaragua, hizo su proceso él mismo, y él ahora está allá. En el momento lo defendía la dirigencia de la FMLN. Mire, le voy a decir una cosa que espero me la entiendan muy bien, y es que durante ese mandato se hicieron cosas importantes, que ahora se están retrocediendo. Y eso al final, ¿a quién afecta? Al partido político. Los retrocesos de un país afectan a los ciudadanos, a la gente que está en las condiciones más paupérrimas, porque la posibilidad de cambio en esos lugares se aleja mucho más todavía. Y quienes ya tuvieron algo, pues lo están perdiendo con este retroceso que estamos viviendo. Pero el expresidente Funes, en el padrón de la FMLN, está, porque se tuvo que afiliar. No, mire, él tiene un proceso que sabrá ventilarlo él, poniendo a sus defensores. Nosotros estamos en un proceso interno. Pero está en el padrón. No tenemos una relación. Él está allá. Porque ARENA expulsó a SACA, ¿se acuerdan? Cuando empezaron a denunciarlo y a investigarlo. En este caso sigue siendo afiliado. Usted me está diciendo que está en el padrón, yo tengo que ir a ver. Ah, pues yo también, vamos a ver. Vamos, desayunamos. Él no sabe, Peño. Pero expulsaron o lo expulsaron. Yo no tengo acceso al padrón, pero sí está en el padrón. No, no lo sé, no lo han expulsado. El punto aquí es que si hay un proceso judicial que se está ventilando contra él o contra quien sea, pues debe de fluir ese proceso y demostrarse o culpabilidad o inocencia. Y en esa parte él está haciéndolo por su propia cuenta. Nosotros como partido estamos enfocados en defender y en procurar que no existan los retrocesos que ya estamos viendo que asoman en algunas áreas importantes en las cuales ese presidente, cuando estuvo en esa silla, marcó una pauta importante para transformaciones. Eso es algo que nosotros estamos comprometidos como partido a defender. La vida que se impactó y de la forma que se impactó el instrumento que se utilizó para transformar esa realidad de los salvadoreños, en eso nosotros tenemos un compromiso. En su proceso, pues él es el que tendrá que verlo ante las instancias que corresponden. ¿Averiguamos en el corte comercial si está afiliado? Me imagino que alguien en la base de datos. ¿Con quién vas a averiguar? No, ella. Él las puede, mire. No, usted. O sea, dije averiguemos porque usted puede decirle a alguien. No, pero... La número dos. Pero sí, debería estar en el partido desde su punto de vista. Independientemente no sé si está afiliado. Yo ya le hice un énfasis muy importante en lo que es para nosotros. Su proceso es una cosa y es él quien está dando la cara y saliendo adelante con todas las pruebas que tenga que presentar. La parte de la fiscalía también va a hacer lo que le corresponde. El proceso debe seguir. Ahí se debe demostrar inocencia o culpabilidad. En el caso nuestro, estamos enfocados en esos grandes problemas de país que le interesan a la población y ahí este presidente, expresidente Funes, dejó una pauta importante porque se iniciaron, aunque no le guste mucho y aunque quieran darle vuelta ahora, se iniciaron programas sociales que impactaron la vida de la gente. Se fortaleció y se potenció un presupuesto del Estado con mucho énfasis en lo social. Ahora esperamos que en este contexto también ese presupuesto se respete o se mejore, mejor dicho, para que tengan las personas en los lugares más lejanos de nuestro país acceso a transformación de su vida en base a programas que se dejaron desde la administración del presidente Funes. Eso para nosotros es un punto importante que debemos de dejar señalado aquí en estos micrófonos. Gracias por estar aquí. Se nos extendió el segmento, pero bueno, una plática interesante. No me digas que ya se terminó la... No, no, es para desayunar. Desayunemos. Para que descanse su voz. Hablamos de migración. Ya, ahorita. No, y su visión de la política sanitaria y su trabajo legislativo. Pero bueno, se extendió un poquito. Karina, sos entre nosotros y sí está mal. No tenemos... ¿Don Lombardo? Sí, su sorritón cuando regresemos. Siempre igual. Su sorritón para... Sí, anda mal de la garota. Ya no me quiere dar, pero yo aquí sigo. No, 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 no. No, 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 que ya no me quiere dar. Todavía tienen de enero. Nosotros patrocinamos. Vamos a la pausa, Chumito. Regresamos. Estos vinieron aquí en enero. Cuando yo vine. Pero miren, pero ya se están terminando. O sea, que han venido más. Sí. Que han estado mal de larga. Sí. Regresamos enseguida. A la pausa. Entérate de lo que pasa en cabina. Mira nuestras historias en Instagram. Somos Bencho y Aida. Todas las mañanas. Bencho y Aida. En la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, los jóvenes con pensamiento crítico encuentran soluciones a través de una metodología que les permite experimentar y ejecutar proyectos reales. Visita la página monicaherrera.edu.sd Mi amor, ¿pidamos una pizza? Claro amor, ¿de cuál querés? Una que sea de porciones grandes, que no sea gruesa, artesanal, ingredientes de primera. Ah, ¿tú quieres una pizza de la clásica? Sí, pues claro. ¿Y de cuál te pido? Hay hawaiana, California Club, Margarita... Pizzería La Clásica. Llámalos en Santa Tecla al 22-88-0777. Y en Colón Escalón al 22-64-0033. Pizzería La Clásica. Premiada como la mejor pizza de 2018. Esta es nuestra casa. El país que nos vio nacer. La tierra de la eterna sonrisa. Donde un amigo es más que un hermano. Esta es nuestra patria. Donde hemos visto crecer a nuestras familias. Donde seguimos nuestros sueños. Y donde nuestros hijos construirán los suyos. Porque para nosotros, El Salvador es más que un país. Es nuestra casa desde siempre. Por la que nos sentimos orgullosos de ser el súper de El Salvador. Súper Selectos. Tu súper. Nacimos para todos. Para el que disfruta los motores. Para los que les encanta cocinar. Para los que aman correr. Y aunque las cosas cambien, nosotros continuamos siendo para todos. Coca-Cola sin azúcar. Para ti que quieres vivir más momentos. Para ti que te esfuerzas a diario. Y para ti que nunca te detienes. Para ti que quieres compartir todo con tu hijo. Y para ti que siempre quieres más. Coca-Cola sin azúcar. Para todos desde siempre. Si tu laptop hizo pluf con el café derramado. Tenemos algo para ti. Llegó Red Week Claro. Cinco días con los mejores descuentos. Hasta un 35% para llevarte smartphones, laptops, smart TVs y playstations. Te esperamos hasta el 22 de septiembre en Plaza Mundo. Red Week Claro. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.es El éxito está en avanzar. Avanque. Disculpe la interrupción. Usted que aborda esta unidad de transporte colectivo. Para usted que sufre reuma, artritis, le duelen las articulaciones. Artribión. Amanece con la rodilla hinchada. Se le inflama el dedo gordo o el dedo chiquito. Artribión. Ya provocó hielo, lienzo, se cansó de visitar sobadores y echarse cualquier otro menjurje. Hoy le traigo Artribión. Frotado, untado, tomado. Artribión. Es el recomendado. Artribión. Artribión. Un producto de Bioquémica. Artribión. Consulta a tu farmacéutico. Lee las indicaciones en el empaque. Abra, cadabra, patas de cabra. Que venga mi ascenso y la puerta se abra. La puerta se abra. La puerta, jefe. Abra la puerta. No sea así. Jefe. No se trata de palabras mágicas. Se trata de una excelente cultura de servicio. Ven al seminario experiencial La Magia del Servicio. Y conoce los secretos de la cultura de servicio bajo el modelo Disney. Este seminario es para ti. Que estás dispuesto a llevar tu carrera profesional en ascenso. Y que buscas volverte imprescindible para tus clientes. 26 de septiembre. Crown Plaza. Información en MasterEvents.info. Produce MasterEvents con el apoyo de Insaforp. Patrocina Traffic Outdoor Media. Celebremos juntos el mes de la independencia con grandes descuentos y promociones en Farmacia San Benito. Puedes visitarnos en una de nuestras 40 sucursales. O llamando a nuestro call center 2525 5050. Farmacia San Benito. Especialistas en tu bienestar. Ojo, que la esquina verde vale. Vuelve. La esquina verde vale. Té café rico. Espérala. Para incluir a un gran motor de la economía del país. En el país construimos miles de agencias de Banco Azul. Pero sin poner un ladrillo más. Convertimos a cada uno en su propia agencia bancaria para recibir su pago de forma segura en cualquier momento. Con Moneda Azul, las empresas podrán enviar el pago a sus empleados aunque no tengan una cuenta bancaria. Recibirán un mensaje de texto y podrán retirar su efectivo en más de 300 puntos en todo el país. Banco Azul. Si incluimos, crecemos. La batalla por dominar el universo ha llegado a su fin. Y las donas logran salvar el 2x1 del malvado Dark John. El mundo de las donas está listo. Que la fuerza de la dulzura del chocolate te acompañe en este 2x1 de septiembre. Búscanos en Hugo A. Mr. Donut. La gran variedad. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Todo septiembre, las mejores promociones del mercado en Impresa Talleres. Refresca tu vehículo con un cambio de aceite por solo 22.99. En Viscosidades, 20W50, 10W30 y 5W20. Además, revisión de 24 puntos gratis. Haz tu cita hoy al 2133-1921. Ir de compras, pasar al gimnasio, ver una maratón de tu serie favorita, visitar a la familia, ver un tutorial de cocina, ir por un café con los amigos. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo? En Banco Fromérica llegamos hasta ti para que tengas más tiempo. Realiza depósitos, retiros, pago de servicios y productos, cobro de remesas y más en nuestros corresponsales financieros y ATM full a nivel nacional. Banco Fromérica. De lo mejor de la naturaleza. Trigo, semillas y la mejor receta al Lido. Torti Trigo. Nuevos empaques, nuevos sabores. Original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza. Nuevas Torti Trigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Aida, en nuestro país hay tanto talento joven que yo me quedo asombrado. Lo que a mí me asombra es que a pesar de ese talento, muchos jóvenes siguen siendo discriminados por vivir en alguna zona de riesgo o tener alguna discapacidad, por ejemplo. Pero, ¿sabías que en USAID, con el proyecto Puentes para el Empleo, capacitan a todos estos jóvenes y los acercan a los empleadores? Y lo mejor de todo es que ya hay muchas empresas que los están contratando. Si solo ves una parte, no estás viendo nada. Nuestros jóvenes están capacitados y listos para trabajar. Dales las oportunidades que se merecen. Hashtag YoPuedoIncluir. Para más información, búscalos en Facebook como USAID Puentes Empleo y Conoce Más. Academia Europea, al revés se dice, es y deseberla a Eruel Medama. Más de ocho idiomas disponibles, profesores nativos del idioma, cursos para niños desde los cinco años, garantía de aprendizaje por escrito, cursos dominicales, más de veinte horarios disponibles, cuarenta y nueve años enseñando idiomas, matrícula abierta todos los días del año, cuarenta palabras en treinta segundos, imagínate lo que puedes lograr en cuatro meses. Más información, escríbenos al siete cuatro 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 cuatro. No lo intentes en casa, lógralo con nosotros. Academia Europea, número uno en idiomas. Los mejores momentos de la vida pasan hoy. Hazlos más divertidos, coloridos, a tu manera y solo como tú sabes disfrutarlos. Porque las cosas que lo hacen especial son las que decides y las que sientes. Haz lo tuyo hoy, con la Curacao, para vivir mejor. Festival Infantil Cinemark dos mil diecinueve. Algo se aproxima este veintiuno y veintidós de septiembre. Disfruta de cómo entrenar a tu dragón dos y Madagascar tres a un precio increíble. Consulta horarios en cinemark.ca.com. ¿Quieres obtener el crédito para comprar la casa de tus sueños? Ven este veintiuno y veintidós de septiembre a Plaza Merliot y aprovecha la feria de vivienda usada de la hipotecaria. Mayor información al veinticinco cero cinco cinco mil. Rápido, sencillo y confiable. Solo con la hipotecaria. En la Universidad Doctor Andrés Bello, la teoría y práctica te ayudan a alcanzar tus metas. Contamos con horarios convenientes, laboratorios con tecnología de vanguardia y ubicación accesible en nuestras cuatro sedes. Chalatenango, Sonsonate, San Miguel y San Salvador. Búscanos en Facebook como Unab El Salvador o llama al veinticinco diez setenta y cuatro cero cero. Universidad Doctor Andrés Bello. Veintiocho años y vamos por más. En un mundo donde nuestro ritmo de vida nos obliga a pasar más de ocho horas diarias fuera de casa, posiciona tu marca con el único medio veinticuatro siete. Viva Outdoor. Revolucionamos la publicidad exterior. Contáctanos al veintidós cuarenta y uno seis uno diez. Hay una cancha donde se grita el gol, tanto como se escucha el rugir de los motores. Donde nos cautiva la precisión del golf, tanto como la euforia de un home run, donde resuena el golpe de la raqueta y vibra el tablero con cada canasta. Esa cancha es la cancha de todos. Tigo Sports, la cancha de todos los deportes y el único canal deportivo del país. Sintonízalo en Canal 3 y 300 en cable digital y mil uno en HD. Ser salvadoreños nos conecta. Por eso contigo llévate tu LG K40. En plan de veinticuatro noventa y nueve con dos gigas de navegación. Llamadas ilimitadas a Tigo y minutos incluidos a todas las redes. Restricciones aplican. Y entre las canciones más escuchadas... Entre las canciones más escuchadas tenemos... Que una simple tos no interrumpa tu día. Hazte miembro de Mi Salud, la red de clínicas de atención primaria con plan médico de consultas ilimitadas por solo siete dólares al mes. La salud por fin dejó de ser un lujo. Llama al 2200-9500. Mi Salud, la salud como debe ser. Decile adiós a los cheques, al tráfico y a las colas. Y hola a UNI. Transferencias de banco a banco desde tu banca en línea. Con UNI estás a un clic de abonar a otras cuentas. A un clic de pagar tus tarjetas. A solo un clic de pagar tus préstamos. Para que lo único que se mueva sea tu dinero y no vos. UNI. Transferencias de banco a banco desde tu banca en línea. Encuentra tu hogar ideal en la feria de vivienda nueva de Banco Agrícola. Ven y solicita asesoría personalizada este sábado 21 y domingo 22 de septiembre en Centro Comercial Multiplaza de 10 AM a 6 PM. Con nuestros créditos hipotecarios puedes lograrlo. Banco Agrícola. Pencho y Aida. Observando la realidad sin perder el buen humor. Tu opinión cuenta. Estamos en Facebook Live. Opina y participa con nuestros invitados. Somos Pencho y Aida. Pencho y Aida. Pencho y Aida. La segunda parte de la entrevista es presentada por Rico. Imagine. Change. Bueno, aquí hay. Estamos desayunando gracias a la plaza. Sí, estamos en la sobremesa. Hoy nos extendimos el primer bloque, pero aquí hay, bueno, una plática interesante con Karina Sosa, diputada, y es la secretaria general adjunta del FMLN también. Pero antes, para que no se la vaya a enfriar o a calentar, depende del caso, la sobremesa es bebida, Karina. ¿De Coffee Cup? Hola. ¿Qué tal, Juan Carlos? Ese día venimos de Coffee Cup Metro Centro y traemos cuatro bebidas. Traemos las dos bebidas del mes. Una es la cocada, la otra es el dulce de leche, el green tea que tanto le gusta Aida y un latte. Elige este ya para el último segmento, pero para que no se le vayan. Todos. Todos me va a decir. Todos, todos. Vale, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál se tomaría usted mejor? No, la bebida del mes siempre nos sorprende, así que yo elegiría una de las dos. O dulce de leche o cocada. Voy a probar la cocada, entonces. La cocada. Buena decisión. Buenísimo. Bueno, Karina, buen provecho. Viene de Coffee Cup. Gracias. De Multiplaza. Miren, vamos a seguir avanzando. Tenemos un tema todavía, bueno, varios temas. El tema legislativo, por ejemplo, la política exterior. Pero miren, don Lombardo tiene un tema aquí solo para... También tiene que irse corriendo. Tiene que ir a hacer un registro. ¿A dónde? Al RNPN. Tiene que ir a registrar las canciones. ¿O a dónde? ¿O a hacer varias vueltas? Como saben, colaboro con el cine. Entonces, se viene un fin de semana espectacular. Ya Henry en algún momento les puede contar, pero... Ah, bueno, entonces, para que el tema no se quede, aunque no le va a poder meter los temas que nos quedan ahorita, pero así, en un par de minutos, el tema de hoy con don Lombardo, adelante. Solo que me activen la guitarra ahí al fondo. Ahorita se la activa ahí. Púyale, 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 púyale. Ahí está el doctor Chomix. Sí, el momento musical. El cirujano musical. Adelante, don Lombardo, adelante. Una vez más en el programa, Karina Sosa, esta mañana, ha regresado a la asamblea, para cumplir con su tarea, de velar por la población, eso lo pide la nación, esa es la idea. Hoy en día es importante destacar en redes sociales, saber, hay que saber comunicar lo que se hace en realidad. También buscar, cohesionar, sobre todo, reflexionar de la verdad. No todo es color de rosa, como se dice en todos lados, lo comenta Karina Sosa. La realidad es otra cosa, habrá que ver qué pasará. De su lado trabajará Karina Sosa. Aunque faltan otros temas, escuchen que esto continúa, para saber qué pasará, sigan sintonizando ya, para ver qué va a contar en este lugar. Karina Sosa, Karina Sosa, Karina Sosa. Karina Sosa, Karina Sosa. El tema de esta mañana. Es para llevar también, Karina. Gracias. Y como decía don Lombardo, aunque faltan otros temas, pero usted tiene que irse corriendo, pero ahí está, para que no se pierda esa costumbre bonita. Para recordarle a la gente que esto sigue. Y el toque musical también de don Lombardo, gracias. Sí, gracias. Espero que le haya gustado esta vez. Muy bonita, gracias. Ya le había hecho una la vez pasada. Siempre, siempre. Las que ha hecho me han gustado. La Bailon Play casi. Vamos a correr, porque se nos extendió, como decía el bloque anterior, pero vamos a correr con Karina. El tema en la Asamblea Legislativa, obviamente en su rol como diputada, ha sido también el tema de los salvadoreños en el exterior. Y bueno, es un interés que usted tiene. ¿Cómo ve la política exterior, primero? Esa sería la primera sobre ese tema que está ejerciendo el gobierno hasta hoy. Sí, bueno, me preocupa a mí que los primeros esbozos que hemos visto de manejos a nivel internacional, en primer lugar, cuando se asume la Secretaría General del SICA, que a mi criterio es un espacio sumamente importante, nosotros estamos muy comprometidos con el tema de la integración y el fortalecimiento de la misma. Y vemos cómo, por parte del presidente, no hubo mayor interés en lo que significaba asumir tan alta responsabilidad como es la conducción del SICA. De las primeras actos públicos, digamos, recién instalados como presidente. Fue de las primeras acciones que cualquiera diría. Y no llegó, delegó, ¿no? Pues unos dicen que ahí está, otros dicen que no llegó. Yo no sé. Estaba en el hotel ahí, pero no fue el acto. O sea, a la cena sí, pero... A la cena sí fue. ¿Y qué significa eso? Pero digo esto porque no tiene justificación que tenía dos días, es la importancia que tiene una investidura de este tipo. Y si usted tiene claridad de lo que significa un espacio como el SICA, por supuesto que le da el espacio que le corresponde, le da el realce que le corresponde. Y yo, ¿cómo lo veo sin estar en la administración del gobierno, sino que desde la experiencia legislativa que he tenido? Para mí el SICA es un espacio clave de construcción de políticas públicas que se pueden desglosar en la región a través del SICA. Conducir lineamientos importantes en cada una de las áreas. Bueno, les cito un ejemplo de lo que yo he conocido siendo diputada, que hay una política que está pendiente de ser aprobada en el SICA. Y ahí uno de los aspectos importantes que se tocan es el tema de la migración. Tiene como seis puntos específicos, seguridad, medio ambiente, economía, migración y se me escapa el otro. No se ha dado la importancia de mí. No se ha aprobado. Entonces, ¿yo cómo lo vería si me preguntaran qué es la oportunidad de oro para mover ese tema importante? En donde hay, mejor dicho, de mover ese instrumento importante donde hay temas que son de impacto para la región y que nos permiten desde la conducción de él incidir de manera positiva para seguir fortaleciendo la región y el sistema de integración en nuestro país. Pero, ¿qué vemos ahora? Hay una división bastante marcada en la región y aquí venía la oportunidad de oro de cohesionarnos como Centroamérica. Pero no le vio la importancia, no le tomó importancia a este tema. Pero no es demasiado temprano para decir eso, ¿no? Bueno, todos estos aspectos él los tenía claros desde antes de asumir el primero de junio. Porque como era un evento que estaba inmediatamente en esa semana, yo recuerdo que cuando nosotros llegamos habían actividades previstas para las primeras semanas de junio, en los dos momentos. Y como hicimos transición, nos dimos cuenta de que estaban esas actividades y se programaron con responsabilidad y se asumió como país. Porque ese es el punto, que ahora hay una investidura de país y usted tiene que participar en estos espacios con una posición de país, no a la ligera. Entonces, lamento esa situación que se ha dado con el SICA. Y que puede afectarnos así en ejemplo. En lo de migración de SICA. Yo le he mencionado los temas que están en discusión en ese espacio regional. El tema de la seguridad es clave, que lo veamos como región. ¿O lo debemos ver solo como país? No, es clave que lo veamos como región. El tema económico, por supuesto que es importante. El mayor flujo de importación lo tenemos entre nuestros países. Nosotros mismos nos compartimos los productos que producimos. Por supuesto que es clave que yo le apueste a un espacio como el SICA. Y viene también el tema del medio ambiente, el tema de migración. Yo no puedo abordar el tema de migración desde mi espacito. Yo debo de tener un enfoque amplio de lo que es la migración. Desde el país y a nivel regional. Desde el país. Yo no puedo ver migración solo como los que vienen y voy a atender a los retornados nada más. No, yo debo de ver las causas que por cierto ahí salen en la encuesta. Que no hemos hablado de la encuesta. De la UCA. En la encuesta yo destaco de una lámina que hay un fuerte énfasis de la población. Hay un sentimiento en aquellos aspectos que han sido históricos de origen de migración. Y que están centrados en el tema del empleo. Ahí busque la lámina y lo va a encontrar. Que hay preocupación de la población en los temas económicos como el desempleo. La situación económica que viven las familias. Y ahí ya le estoy citando los principales aspectos que han promovido la migración en este país. Entonces cuando yo hablo de migración debo de centrarme aquí. A asistir las causas estructurales de la migración. Atender al grupo que también señala con preocupación la población encuestada. Que son los migrantes que van en tránsito y que llegan a un destino final. Por cierto, el ochenta y tanto por ciento de la población le está pidiendo al presidente de este país. Que atienda de manera oportuna esas emergencias que se dan en los centros de detención. Eso se refleja en esa encuesta. No pueden y no deben ser descuidados. Es parte de tener una visión integral de la migración. Y otro aspecto son los que retornan al país. Yo no puedo decirle al retornado, Ah, ya veniste, es que bueno, andate para tu casa. Yo debo de darle una alternativa como la que nosotros teníamos. De aquel programa de Capital Semilla. Se recuerda, mil quinientos dólares. Que era algo inicial. Que yo esperaría que pasara. Para aquellos que dicen que no hicimos nada. Yo que esperaría de ese proyecto que era para un segmento limitado todavía. Debo reconocerlo. Que se ampliara, que se fortaleciera. Y que se innovara con otras iniciativas que permitan efectivamente disminuir el flujo migratorio. Porque si no atiendo al retornado, hay otra ola de retorno. Y voy al tema de integración. Ahí viene el tema de la migración. No puedo verlo solo con ese enfoque integral aquí. Debo de ir a la región. El SICA es clave para atender todos estos temas que yo les menciono. Por donde pasan los migrantes. Se van por Guatemala. Pasan por México, que aunque no está, pero es observador en algunos momentos de este espacio. Y llegan al destino final que mayoritariamente es Estados Unidos. Yo debo de tener un enfoque más grande de la migración. Para poder encontrar alternativas de solución. Y voy a decir algo. Nadie tiene una vara mágica para decir, aquí se acaba la migración. Es mentira. Yo, siendo bien sensata, le diría que hay que hacer esfuerzos para desestimularla. Pero eliminarla es una utopía. Es desestimular el compromiso que debemos de asumir. Y el presidente dijo una parte. Cuando se murió el salvadoreño en el río con las niñas. Es nuestra culpa. Pero hay otra parte que no era nuestra culpa. Y era la atención que se está dando en los centros de detención. Él no opinó nada. Ahí hay un vacío. Hay una ausencia del salvador. Los salvadoreños en esa condición se han sentido solos por parte de esta administración. Y hay que decirlo con todas las letras que lleva la palabra. Solos. Guatemala y Honduras llegaron las primeras damas a los centros de detención. El vicepresidente de Estados Unidos llegó a los centros de detención donde la gente le pedía agua para bañarse y para cepillarse los dientes. Los congresistas de Estados Unidos han llegado a los centros de detención. Cualquiera diría, ¿y ustedes por qué no fueron? Porque fíjese que le pedimos a la canciller hacer una visita conjunta y yo sigo sentada esperándola de que podamos articular el esfuerzo. ¿Qué hicimos nosotros? No sé si vieron que yo fui a la frontera. Claro, no con el acceso que le permite una delegación oficial de país, pero sí con mi investidura de diputada. Fui a la frontera a conocer esa realidad y veo un cambio importante que no podemos pasar desapercibidos los países. Y debemos de procurar, por supuesto, asumir la responsabilidad propia, porque es cierto, se van por las condiciones que hay aquí, que hay que trabajar. Pero tampoco es cierto que ya se fueron y que van, que hacen, o yo debo de ir y asistir. Y ¿a dónde llega el migrante? Y ¿a dónde llego yo? El migrante se va con toda esa condición terrible que le toca que pasar. Pero ¿a dónde llego yo? A donde el funcionario que decide las legislaciones y las políticas en ese país, de tránsito y de destino. Hay que atenderlo. Y ahí la encuesta señala un punto importante que yo voy a repetir. Se sienten solos los que están allá y la familia que está en vilo, cómo le está yendo a su familia. En todos los niveles, entonces, solo para resumir, en todos los niveles, o en diversos niveles, usted ve un desinterés, entonces, por el tema del migrante. Aunque el presidente lo viene entusiasmado, porque está viendo el tuit, cuando el SICA le da la presidencia, él pone, ah, ahora soy el presidente de Centroamérica. ¡Qué cool! Puso. Ah, pues, si lo sigues también en Twitter. Pues mire, no, no, es la noticia que sale por ahí. Pero igual hay que informar uno, pues. Yo debo decirle que para mí ser cool es trabajar, es darle alternativas de solución a la gente, no solo aparecer en una foto. A mí me encanta, ustedes me ven y yo debo de admitirlo, yo soy maliciosa. A mí me gusta arreglarme. Es cool, es cool. Pero. Es cool porque trabajo. Pero entonces el presidente no es cool. Le voy a decir. Yo no dije eso. Yo le voy a decir. Sí, es bueno arreglarse y proyectar una imagen, pero la imagen no debe ser hueca. La imagen debe tener contenido y el principal contenido se lo da la sensibilidad con los temas del país. Si yo no vibro con esa gente, puedo poner las mejores fotos, pero yo soy cualquier cosa menos un funcionario responsable, una funcionaria responsable. A mí no me importan las fotos. Y yo fui a ese río y ahí hice un video y yo les puse lo que ustedes pueden constatar en los documentos que tengan aquí de historial. ¿Cuántas veces ya he hablado de migración aquí? ¿Cuál ha sido el enfoque aún siendo gobierno? ¿Cuáles han sido los planteamientos? Tenemos coherencia como partido. Seguimos manteniendo algunos aspectos que es importante que se tomen en consideración. Y hemos dado aportes. No nos hemos quedado a señalar. Porque hay gente que dice, hoy sí hablan. Hoy sí dicen, no, hemos hecho y seguiremos haciendo. La ley de migración que existe ahorita, el que presentó esa ley a la Asamblea Legislativa con su firma junto a diputados en ese entonces como Hugo Martínez, fue el expresidente Salvador Sánchez Serén, la ley que existe actualmente. La iniciativa de voto en el exterior, para quienes dicen también que no nos interesan esos temas y que no hemos promovido, la promovió el FMLN, fíjense. La mayor cantidad de contenido presentado se tomó en consideración de esa propuesta que era una de las que estaba. La ley actual de migración y extranjería la presentó nuestro gobierno. ¿Hemos hecho? Sí hemos hecho. ¿Es suficiente? No es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que yo debo decir? Que es importante que la población tenga estos elementos de valoración, como les decía antes, para sacar elementos propios de juicio, que no se trata de estar echando culpas, se trata de ver cómo asumimos una mayor responsabilidad para sacar adelante el país donde todos vivimos. Para cerrar este tema. Y no es cierto, Pencho, que no nos interesa y que nosotros disfrutaríamos que las cosas vayan mal, por favor. ¿Y dónde vivo yo? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde viven nuestras familias? ¿Me interesa El Salvador? Claro que sí. Y no desde la óptica personal, sino con la óptica de país. Para cerrar este tema, para cerrar este tema, una de las cosas que destacaba también el informe de los 100 días del presidente era que, bueno, citaba que se han mejorado las relaciones con los Estados Unidos, aparte del contexto que no es favorable, digamos, para los salvadoreños en el exterior, pero sí que se han mejorado las relaciones. Yo creo que eso, bueno, incluso ha habido espaldarazos, digamos, de visitas, el embajador, también ahí muy, el nuevo, pues. En realidad, lo que yo he visto, yo estoy hablando de que soy de la opinión de que las cosas que hicimos deben ser fortalecidas y mejoradas. Pero las relaciones con Estados Unidos no fueron las mejores, digamos, en el tema del gobierno anterior. A eso voy yo. Lo que pasa es que hay un empeño de invisibilizar las cosas y no podemos decirlo así. O sea, si no hubiera, si no hubiese existido una relación con Estados Unidos, mire la calle que se está haciendo ahorita, que va a inaugurar este presidente, pero que la empezamos nosotros, la calle de allá de, la calle de Fomilenio, la que está, se me olvida el tramo, ¿qué va para sacarte? ¿El litoral? Esa calle del litoral. Ajá, ajá. ¿A dónde estuviera? Si hubieran habido malas relaciones. El tema de TPS, que por cierto, debo decir una cosa, el gobierno nuestro hizo esfuerzos importantes, la Asamblea Legislativa también, pero el principal laurel se lo llevan los mismos tepecianos que hicieron un esfuerzo para que se dieran todo ese tipo de acciones que ahora les han permitido dilatar. Pero ha habido un acompañamiento y un apoyo importante en nuestra administración por parte de Estados Unidos. Y voy a citar algo que hasta ustedes vi que retuitearon en su momento, opiniones de la embajadora de aquel entonces, dando un reconocimiento a los esfuerzos que el gobierno de Salvador Sánchez Serén hizo en materia de seguridad. Ella lo reconoció. Y no solo ella, y ustedes lo retuitearon también, ese, yo me recuerdo. Es como si, metida. Pero vos lo retuiteaste, el chino tiene acceso a la calle. No solo voy a citar lo que ella dijo y a recordarles a ustedes y al país lo que ella dijo en ese reconocimiento, sino que también a mí me lo dijo la autoridad migratoria en territorio estadounidense. ¿Qué le dijo? En esas visitas que hemos hecho. Íbamos con otros dos colegas de otros dos partidos. Nos dijeron, teníamos preguntas, ante el AIS estábamos. No dijo el de la AIS. Permítanme, antes que ustedes nos pregunten algo, quiero preguntarles algo yo. ¿Qué está haciendo el Salvador para bajar el flujo migratorio? Estaba Salvador Sánchez Serén de presidente. Fue la visita que hicimos en junio pasado con otros dos colegas como Comisión de Relaciones Exteriores por el tema de la separación de la familia, ¿se recuerda? En ese contexto visitamos y él nos dijo qué estábamos haciendo, porque antes El Salvador era el primer país, la primera nacionalidad que pasaba por territorio estadounidense en esa frontera de Macaley que estábamos visitando. Y en esa oportunidad hace un año ya era el tercer país, la tercera nacionalidad que transitaba. Y nos reconocieron los esfuerzos que estábamos haciendo. No voy a absolutizar que ya estaba todo de maravilla, había retos y cosas que hacer. Pero nos reconocieron en su momento que habíamos hecho esfuerzos importantes y el acompañamiento que hemos tenido ha sido obvio, ha sido notorio, es constatable por la población, ese acompañamiento que ha existido de Estados Unidos aún en nuestra administración. ¿De qué se trata la cosa? Pues claro que hay que mejorar todo. Si en la medida que se mejoren las condiciones de vida de los salvadoreños hay más familias felices, más familias que están en otra condición y habrá menos migración. Karina, ¿aquí podemos seguir hablando? Yo quisiera otra hora. ¿Otra hora? Pues ya no pudimos hablar. Y de la Sisi así, la Sisi así en 30 segundos. Ay no, 30 segundos, invíteme mañana mejor. Ahí vamos. Seguimos hablando. Ahí va la Sisi, ahí viene la Sisi. Ahí viene la Sisi. ¿Qué opinas acerca de eso? Nosotros creemos en la institucionalidad del país, creemos en los esfuerzos propios que se han hecho, le hemos apostado al incremento de presupuestos para instancias como la fiscalía, que cuando nosotros llegamos tenía un presupuesto muy bajo, no quiero dar cifras porque no recuerdo exactamente con precisión, pero actualmente creo que anda rondando por los 84 mil, una cantidad importante de presupuestos que se dio durante nuestra administración. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Seguir fortaleciendo las instancias del país encargadas constitucionalmente, no porque a mí se me ocurra, constitucionalmente es la que tiene el mandato. Bueno, brevemente, ¿en qué momento? ¿En qué momento está la Sisi ahorita? ¿En qué momento está? No está claro el momento en que está la Sisi. Realmente hemos visto anuncios de un tipo, de otro, no sabemos qué clase es, dicen una cosa, después salen ante otra instancia. O sea, realmente no lo conocemos, pero no me voy a centrar en eso, de lo que hacen o han dejado de hacer, sino que yo me voy a centrar en que es importante el fortalecimiento de las instituciones que tienen en cargo la investigación del delito en este país, que están encabezadas por la fiscalía. Que tengan la autoridad. Para nosotros es sumamente importante eso, y no lo decimos solo nosotros, lo dice la Constitución, y ha sido el punto de partida que muchos analíticos han estado implementando justamente para sentar posición sobre este tema y criticar esta decisión que se ha tomado porque está contraviniendo de alguna manera lo establecido en nuestra Constitución. El mismo fiscal ya se pronunció al respecto. Estaba viendo, ya, hoy sí tenemos que cerrar, bueno, de verdad que, bueno, conversa, a ver, Carina, conversa. Si la dejamos. Si la dejamos, si quiere. Sí, ya te la son. Pero mire cómo son. ¡Chino! Este malcriado chino. Sí, es una dama chino. Es el de protocolo. Pero miren ustedes cómo son. Me dan el zorritone y me dan... Y le vamos a dar esta... A compensar. Y le vamos a dar una... Mire, y esta mariposa también de vitrales. No se la habíamos dado porque no habíamos encontrado el espacio. Gracias, está preciosa. Es de vitrales, para que la guarden. Y la foto, mire que ahorita la foto... Ay, muchas gracias. Le puedo enseñar las fotos que tomamos también. Mira, de rico, de impresión. Mira qué bonito ha quedado. Sí. Y ahí estamos nosotros, pues si nos quiere también tener ahí de recuerdo en papel. Ahí los tengo, los estoy coleccionando. Yo le iba a preguntar de presupuesto, pero sí se va a dar razón. Mira, me metí... Presupuesto. Miren, ¿te gustaría que todo, Ignaldo, vacaciones y bonos te los paguen sin descuento? Y eso se puede. Hemos presentado el día de ayer una iniciativa. Ah, por eso lo están poniendo. Para que se tome en consideración y se discuta. Y de los puentes, los puentes. Y todos dicen que sí, por supuesto. Pues sí, pero es que lo hubieran hecho cuando estaban ahí ustedes. Hicimos varias iniciativas para procurar que la población que gana un salario mínimo tuviera más oportunidad que le quedara salario. Sí, aquella iniciativa también de no pagar impuestos hasta dos salarios mínimos. Fue algo que trabajamos. Por supuesto. Una resistencia de estrategia y negocios. Muchas gracias. Sí, mañana puedes venir. Y hoy es el día del ciclista, ¿no van a salir? Ah, el día del ciclista, ¿no? Ah, mire ya. Y aprovecho y le cuento que en la asamblea de lunes se inauguró un espacio para que puedan las personas que nos visitan en bicicleta puedan dejarla. También Alegría llegan en bicicleta. Hay parqueo. Tenemos un compañero que me va activa. Ah, pero hay parqueo en bicicleta. Ya hay un parqueo para bicicletas para quienes nos visitan y puedan dejarla ahí. Y solo uno. ¿Qué ha dicho? Solo también Alegría, ¿no? Pero las visitas llegan visitas en bicicleta. Sí, para quien use bicicleta y quiera, no tengo un espacio, no encontraba un espacio, pues ahora ya existe en la asamblea. Debería dar el ejemplo para usar. Ay, de este. Es peligroso que hayan accidentes. Ay, pues hay que elegir. Bueno, mira. Pero si Damiana Alegría llega en bicicleta o solo el primer día para la foto. No, Damiana ha hecho un par de veces ese ejercicio. Yo lo hago, pero yo uso la bicicleta, pero fíjate. Ahí nos saluda a funcionarios que ya no hemos visto. Ahí nos saluda a Gerson, a Medardo. Mira qué bueno que estén haciendo conferencias de prensa todas las semanas, porque Medardo, solo hablaba con los queridos. Pero bueno, Gerson, salúdeme a Melgar, a Violeta Mengíbar. Ahí les vamos a dar saludos. Seguramente lo están escuchando. ¿Quién más? A Lorenzana, qué costaba con Lorenzana. Ahí viene ella que va a estar. Ay, ya que le está buena onda. Sí, viene por acá. Bueno. Ahí les vamos a dar saludos. Gracias, Caribe. Todos, quedamos pendientes entonces, porque hay muchos temas que hubiese sido importante poder abordar, pero yo les agradezco la oportunidad de poder conversar a ustedes y la población. Hoy ya hay sesión plenaria para ir con el presupuesto. Y anda un traje de país. Exacto. Así, azul, pantón y bandera. Sí. Bonito. Desde que me dijeron que me luce este color, ya no me lo quiero quitar. Fíjese que sí. No se aprueba el presupuesto. No, no creo. Porque, no, no creo que se vea, entiendo que el día de ayer, yo no estoy en esa comisión, en la directiva, perdón, pero entiendo que no hubo, no se pudo abordar el tema. Ajá. Y eso, pues, obviamente significa que hay un debate al interior de los grupos parlamentarios sobre este punto. En el caso nuestro, pues, hemos acordado no acompañar un presupuesto que tenga incremento, que signifique más recursos del Estado para la Asamblea Legislativa. Pero yo me imagino que hay un par de grupos parlamentarios que tendrán alguna preocupación porque se han pasado un poquito de límite que se les había designado para su espacio de administración y contratación de personal. Pero ya verán ellos cómo hacen. En el caso nuestro, hemos decidido no acompañar si existe un incremento. Bueno. Bueno, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya viste la hora. Gracias. La mil nueve y media. Oí la música y la música. Ahora sí. Gracias, Karina Sosa. Diputada, gracias por la buena vibra también. Y por la conversación. Y creo que... No hemos pasado media hora. Sí. Y la están esperando en el canal 6. Sí, también. Hasta se durmieron en el canal 6. Karina, gracias. Gracias, diputada. Y aquí tenemos un encuentro para seguir conversando. Un espacio para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias. Cerramos. La entrevista va a estar en podcast. A ver si cabe. Para que se lo oiga. Gracias. Buena onda. Ahí está Karina Sosa. También es la segunda en la dirigencia del FMLN.